Hola, te cuento que algunos salones de la facultad son grandes y permiten alojar a más de 100 personas. Para algunas personas en situación de discapacidad, el no acceder a los asientos de la primera fila les significa perderse la clase. Es necesario que puedan ver al docente para habilitar el intercambio, porque algunas leen los labios, otras necesitan ver en proximidad la presentación y quienes requieren intérprete necesitan tenerlo cerca. Es por esta razón que colocamos stickers para marcar asientos preferenciales en la primera fila. También encontrarás estos stickers en los bancos ubicados en espacios de espera, por ejemplo en frente a la vedelía. Ayuda a que la facultad sea más inclusiva. Reserva estos asientos para quienes lo necesiten. ¡Gracias!